Miles de cubanos disfrutaron las fiestas populares más antiguas de La Habana, dedicados en esta ocasión al cumpleaños 90 del expresidente Fidel Castro. Las fiestas que durante dos fines de semana tienen lugar a lo largo del emblemático malecón habanero incluyen el desfile de carrozas y comparsas, así como la presencia de compañías danzarias y conciertos de populares orquestas, que al ritmo de la música tradicional de la isla llenaron de alegría las calles de la capital cubana. Este carnaval está dedicado al cumpleaños a nuestro comandante en jefe, que nosotros tenemos que seguirlo con mucho honor y con mucha dignidad. Comandante primero adelante y nosotros detrás. Aquí mejor, de qué mejor forma y de qué mejor manera, que rendirle homenaje por una lucha que ha tenido no solo la política, sino esa que basa en la cultura popular. Al rescate siempre ha ido y siempre nos enseñó cómo debíamos salvaguardar lo más importante, que es la imagen de un pueblo. Los festejos para el comandante Fidel Castro iniciaron con un espectáculo infantil en el teatro más emblemático de la ciudad, donde visiblemente emocionado, reapareció públicamente después de cinco meses de ausencia. Y es que el líder de la Revolución Cubana difícilmente hace presencia en actos públicos debido a su edad avanzada y su estado actual de salud. Nadie mejor que él se lo merece. Realmente él se merece mucho más. Si pudiéramos hacer más, lo hacíamos. Y lo único que todos los cubanos hoy y siempre le vamos a desear mucha salud, que nos dure mucho, al menos para que siga pensando. Ya hizo bastante. Ahora que siga pensando para nosotros seguir haciendo. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, una población al oriente de la isla. Es hijo de un inmigrante gallego, devenido terrateniente y de una campesina cubana. Y es considerado como una de las figuras más prominentes del siglo XX. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Ximpoa.